Vuelves de un mundo lejano Vuelves de éxtasis, de visiones Sientes un gozo profundo corriendo en tus venas Pero no puedes explicarlo ni repetirlo Hola, soy David Cortés, periodista, escritor, melómano, rockero Un saludo para Los Caminos del Rock Bueno, yo nací en 1961, el 29 de diciembre Mis primeros años, de los cuales yo tengo memoria Pues los viví en la colonia Álamos Muy pocos Después mis padres se cambiaron a vivir A una colonia que se llama Guadalupe Tepeyac Y prácticamente allí pasé Desde que estaba yo, estuve en la primaria Hasta que cursé la universidad Y algunos años más estuve viviendo allá Y cuando yo empecé a la secundaria Bueno, un poquito antes Fueron los primos Los que tenía yo primos mayores Que cuando coincidíamos en fiestas o alguna cosa así Siempre ellos eran los que ponían los discos de rock Y les estoy hablando de estos que es como principios de los 70 Entonces en su dieta musical había Pues sí, había rock progresivo Cosas como Yes Recuerdo mucho el álbum Yes Songs O el Brian Salad, Sorgery De Emerson Laykan Palmer Había Tierra Extraña Gino Vanelli O a lo mejor un poco de Cat Stevens David Bowie Un primo tenía unos discos de David Bowie Que me llamaron mucho la atención por las portadas Y entonces esa música me llamó mucho la atención Y pues ya después por mi cuenta Empecé a buscarla Tenía yo 11 años cuando empezó este camino Y pues me cambió la vida Me cambió la vida Porque desde entonces ya Pues he escuchado muchos tipos de música Pero pues yo sigo pegado mucho al rock Y después al jazz y cosas afines A mí me llamaba la atención Tocar algún instrumento Y alguna vez lo intenté con la guitarra Pero tal vez no fue la mejor elección Yo era muy desesperado para ciertas cosas Y a pesar de que tomé algunas lecciones Como que de repente dije Ay no, o sea A lo mejor me equivoqué Me inscribí con un profesor de música Más clásica Y me quería enseñar por nota Yo ya quería hacer unos rips acá de Led Zeppelin Pero entonces en un momento Ahora lo dejé Este Y cuando llegó el momento de decidir Que Pues que tenía yo que estudiar Yo pensé en En algo que pudiera conjuntar las cosas que más me gustan Con la que es escuchar música La otra leer Y la otra ver cine Y lo único que de repente Se prestaba era Periodismo Tengo una prima que ya en ese tiempo Trabajaba en Radio Educación Yo escuchaba mucho Radio Educación Porque era Pues uno de los pocos oasis Donde uno podía encontrar música diferente Y Pues dije Pues yo creo que eso es lo que debo de estudiar Y así fue como me puse a estudiar Me metí a estudiar periodismo Y Y claro Siempre tenía yo la idea De Que yo quería escribir de rock Esa fue a mí Siempre ha sido mi idea principal Cuando estaba yo en la universidad Yo estaba inscrito en la NEB Aragón Había un compañero Que se llama Este Javier Ugalde Y él era de los pocos que le gustaba el rock No nos gustaba el mismo tipo de rock Pero por lo menos podíamos platicar Y Éramos compatibles en ese sentido Y él tenía un hermano Que en paz descanse Que se llama Se llamaba Este Alberto Ugalde Y Bueno Él trabajaba con Antonio Malacara Palacios En una revista que tenían en ese año En unos años Que era como 83 Que se llamaba Acústica Entonces yo un día le dije Oye pues es que ¿Por qué no le das un texto? Te escribo algo Y se lo das a tu hermano A ver si le llaman la atención El chiste es que sí Lo hice Hice un texto de King Crimson Y Se lo di a este compañero de la escuela Él se lo dio a su hermano Y de pronto pues sí les gustó en la revista Y Fue el primer trabajo digamos profesional que yo tuve La primera vez que me pagaron por escribir eso fue en 1983 Sí creo que es en 1983 Y después Pues La revista Trader Como a los tres números de que yo estaba escribiendo La revista Trader Y entonces Entonces este Resultó que este Javier Ugalde Digo perdón Este Alberto Ugalde Se fue a trabajar a Conecte Y entonces dije Bueno pues entonces dile a tu Hermano A tu hermano Que a ver si hay modo De que me dé esta chance De entrar a Conecte Y como que no quería Como que no quería Y al final bueno Se aceptó Y entonces Ya Eso ya estamos hablando Como de 1984 Y fue cuando yo entré a trabajar a la revista Conecte La primera vez que vi mi nombre allí impreso fue muy emocionante La parte profesional Mi madre en paz descanse Como que ella no entendía Por qué estaba yo haciendo esto O sea siempre era Para ella lo que yo hacía era una Escuchar era música de locos Una de mis hermanas Mayor Pero la menor de las mujeres Siempre fue muy Siempre me impulsaba Era como Me ayudaba a comprar algunas revistas Entonces cuando Cuando empezó a ver eso O sea como que Pues dijeron Bueno A ver cuánto dura ¿No? Y este Mi mamá siempre Nunca lo entendió del todo Ya llegó un momento En que no dijo nada Pero para mí Si fue bien emocionante Ver mi nombre ¿No? Y además Mi mamá la acostumbré Me gustó ver mi nombre impreso Y hasta la fecha Me sigo gustando verlo Impreso en los periódicos ¿No? Yo llegué a Conecte a trabajar Pero la verdad es que yo Me formé Leyendo Conecte O sea cuando yo era Estaba en la secundaria La revista había aparecido Creo que Yo la descubrí Cuando estaba en el número 5 Era una revista mensual Era un formato tabloide Bastante grande Había pocas revistas Entonces yo cuando la vi Dije wow Y yo recuerdo que Pues los primeros cuatro números Yo quería los primeros cuatro números Y entonces le decía A mi papá Oye este Pues llévame ¿No? Llévame a comprarlos Porque yo ni sabía Andar todavía bien por la ciudad Ni bien ni mal Ni mal Entonces este Pues mi papá no No Por una cuestión médica No podía manejar Y entonces siempre tuvo Alguien que le hiciera El favor de conducir el auto Y entonces ya Un día dijo Está bien Te voy a llevar A la revista esta famosa Entonces fuimos A las oficinas Que estaban allí en Fresno Que eran Pues yo creo que Las primeras Y yo me acuerdo Que llegué Y El que me atendió Fue Victor Manuel de la Torre Que como siempre Ha sido bien mal encarado Yo dije Uy ¿Qué pasa aquí? ¿No? Pero también en ese momento Estaba Al que recuerdo haber visto Fue Arturo Castelazo Y a mí me llamó mucho la atención Porque él siempre ha sido Muy elegante Para vestir así Muy rocaro Pero muy elegante Y dije ¡Wow! Bueno entonces Cuando yo llegué a trabajar A la revista Ya se habían cambiado De De ubicación Estaban en En allí En la Avenida Instituto Técnicos Altos Casi por ahí Por el casco de Santo Tomás Justo sobre el circuito Y Y ya el director Era Era José Luis Pluma Este Y bueno pues allí fue donde yo conocía Muchas personas Así como A Gustavo El Oso Munguía A Javier Hernández Chelico A Fabián de los Santos Castro A Pues bueno Tuve más relación con Víctor Manuel Alatorre Con Luis Luis García Si es Luis García Que escribía Híjole En Estados Unidos Con este Camarillo En paz descanse Que se dedicaba más a la fotografía Y Pues básicamente con ellos Fue cuando yo empecé A trabajar Y empecé a tener más contacto Con Con el rock mexicano ¿No? De hecho digamos que Cuando yo empiezo a entrar A Cuando yo entro a Conecte Es como cuando se empieza a dar Este repunte Del rock mexicano Todavía no llegamos al Famoso boom del rock en español Pero ya empezaban a moverse Ahí bastantes cosas Y este Y aquí en Conecte Estuve cerca de Dos años y medio Tres Ahí Yo estaba muy a gusto En Conecte Y realmente No sé por qué Yo dejé de escribir En Conecte El chiste es que Hay un lapso Que yo dejo De hacerlo Para Conecte Y entonces Empiezo a Empiezo a ir Al tianguis del chopo Y empiezo a relacionarme Con gente Que Está tratando De hacer cosas Y una de esas Fue una revista Que se llamó Atonal Que dirigió Y fundó Arturo Saucedo Empiezo a colaborar Con él Y entonces En un momento dado Él dice Bueno pues es que Hay que Nos piden Que hagamos unas notas Para un suplemento Que va a arrancar En la jornada Que era la jornada Semanal Que iba a empezar A salir Yo le entrego Un texto A Arturo Y Pues Resulta que De pronto Un día Compro el periódico Y lo veo publicado Este Era una nota Sobre Jorge Reyes Y entonces A partir de allí Yo empecé a colaborar En la jornada Semanal Y ya Dejé de hacerlo En Conecte Qué buena pregunta No sé por qué No dejé de escribir En Conecte A lo mejor Fue por tiempo Porque no tenía Ningún problema De otra índole Y A partir de ese momento Pues ya Mi carrera Como que agarra Vuelo Porque Estuve escribiendo Mucho tiempo En la jornada Al mismo tiempo Trabajaba yo En En este En el Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Como editor De una revista Que era Información científica Y tecnológica Pero a mí me gusta Me gustaba más Escribir de rock Y una vez Este Después de un rato De estar ahí En la jornada Me despiden Del Conacyt Y me Y entonces Una de las cosas Que se me ocurre Es Ir a buscar chamba Y voy a Al Nacional Que en ese tiempo Empezaba a tener Su sección De rock En español Que era De rock Nada más De rock En general Que era algo Bastante inusual Para un periódico En México Porque eran También en formato Tabloide Y eran dos páginas ¿No? Me pasó algo muy curioso Porque Yo recuerdo Y me presenté Con José Luis Martínez Salazar Que es el El jefe querido Del cual aprendí mucho Este Pero siempre ha sido Muy serio Muy seco Y entonces le dije Bueno pues es que Yo quiero entrar a tu A trabajar Al periódico Y Pues es que Quiero escribir En la sección De rock Bueno Y se conoce A Sergio Monsalvo No pues sí A Oscar Sarkis Sí A Javier Velasco Sí A Pepe Neva Sí ¿Ves? Tengo a los mejores Entonces yo no le podía Decir que no Porque si eran de los mejores En su momento Y le digo Bueno Y me dice ¿Sabes inglés? Sí, claro Dice Ellos también Ah pues Dice ok Ok Creo que Creo que Me estás diciendo Muy elegantemente Que no hay cabida Para mí Pero A mí se me había ocurrido Hacer un texto Más Más enfocado Al jazz Entonces ya Me levanté Y le digo Oye pues bueno De todas maneras Sabes que yo traía Un texto de jazz Y me dice ¿De jazz? Sí Le digo A ver Mira Entonces lo enseño Lo lee Y me dice Acába Se publica el próximo sábado Ese era un jueves El sábado siguiente Pues yo voy Y compro el periódico Y otra vez la emoción De ¡Ah! Debo ya mi nombre Y a partir de ahí Empecé a colaborar Como Con él Como ocho años Todo el tiempo Que duró El nacional Que fue una época Muy padre Después de ahí Nos fuimos a trabajar A la crónica Al mismo tiempo Empecé a publicar En otras revistas Como Switch Rock America Rock and Pop Este Cuando terminamos En la crónica Pues bueno También escribí Para Uno más Uno Para La revista Día Siete Y allí es cuando Yo ya Nada más sé Que he seguido escribiendo Ya no Me he perdido un poco De De cuáles han sido Todos los pasos ¿No? Lo primero que yo publiqué Como en un formato Del libro Es una pequeña Plaquetsita Así Como de cuarenta páginas Que se llama Los pasos de la vanguardia Son cuatro ensayos Entonces Yo recuerdo Que cuando yo empecé A ir al Chopo Estoy hablando De 1982 Porque yo no llegué De las primeras ocasiones Más que un El segundo sábado Sí Que se organizó Pero después no podía ir Porque yo le ayudaba A mi papá En su trabajo Y los sábados Era un día importante Para él Y él echarle la mano Cuando él dejó De hacer eso Entonces Yo empecé El Tenis del Chopo Y me empiezo A relacionar Con algunas personas Como Arturo Mesa Con Arturo Romo Con José Luis Fernández Ledesma Armando Velasco Que eran amigos De los más cercanos Y todos ellos Tenían así como interés En la onda Rock Progresivo Por estar escribiendo Por estar escribiendo Entonces hubo un día Que dije Bueno pues ya Tengo un montón De material ¿Por qué no? ¿Por qué no hago un libro? Y entonces Pues me puse a escribir Hacer algo que terminó Haciendo mi primer libro Más o menos Lo terminan en el 97 Abarcaba del 74 al 97 Y en el tiempo En que se terminó Que lo revisaron Que encontrábamos Que lo hiciera Pues este finalmente Apareció A fines de 1999 Ya como Después del día 15 14 de diciembre Ese fue El primer libro Que yo hice ¿Por qué ese título? David ¿De dónde se te ocurre? ¿O por qué razón le pones El otro rock mexicano? Yo le puse El otro rock mexicano Porque Yo me daba cuenta De que Pues ya en esos instantes Había diferentes vertientes Del rock mexicano Pero como que Al rock progresivo Y esta cosa experimental Pues casi nadie Lo pelaba ¿No? No era como Como muy raro O sea Si bien ya habían pasado Los años como dorados Del rock progresivo en México Que son Como del 80 al 85 Cuando están Iconoclast Delirium La Caja de Pandora Este Vía Láctea Chuck Moll Y Nobilis Factor Muchas bandas Este Pues había gente Que seguía trabajando En este asunto Entonces Yo dije Bueno pues es como Es un otro rock Es el otro rock mexicano Un día se me ocurrió Y decidí ponerle así El otro rock mexicano Y El subtítulo El subtítulo de experiencias Progresivas Psicodélicas De fusión Y experimentales Así fue como Como salió El título Yo quería contar Una historia De ese rock progresivo Y de Toda la gente Que yo conocía Y de la que me había estado Haciendo amigo Y de algunos de los que no me hacían amigos Entonces No tenía mucha conciencia De que Era importante documentar Aunque si sabía Algo de ello Se me ocurrió Pues Es difícil O sea Para llegar a hacer ese libro Pues tuve que hacer como Que meto Y que no meto Entonces Digamos que ahí Me ayudó la parte académica Y dije Bueno pues podemos Si armo yo un índice ¿Qué es lo que puedo hacer? Cuando ya me emindicé Era una gran hoja Así Termina Porque de repente Salían como Ramas Hagan de cuenta Que era un árbol Y entonces Había Fui quitando No pues es que Si hablo de este grupo Entonces ya tengo que hablar Por ejemplo Si hablo de tal grupo De música electrónica Tengo que hablar De toda la escena electrónica Que en ese momento Estaba muy fuerte Entonces allí fui Delimitando Delimitando Y decidí Pues Si un poco De manera arbitraria Bueno pues vamos a hablar Del rock sinfónico Vamos a hablar De Gente que hace experimentación De la gente que está Haciendo fusión De quienes hacen Etnorock De quienes están Haciendo psicodelia Hay que hacer Un primer capítulo Que sea como Pues que ubique A todos los lectores De A los que saben Pues Les recordarles Algunas cosas O que lo tengan En un solo Unas solas páginas Y a los que no saben Pues recordar Como fue que se gestó El rock progresivo Y entonces así fue Como se hizo El texto Ya para Yo la verdad Acabé ese libro Si estoy muy orgulloso De ese libro Pero nunca pensé Que iba yo a regresar A él O sea como Que yo dije Esto ya Se acabó No Vamos a Habrá que hacer Otra cosa Pero Este libro Ya quedó Pero Con Muchos años Después Había gente Que me decía Que si no tenía Yo ejemplares Pues ya no tenía Ejemplares Este Que donde lo compraban Pues está agotado Entonces A quienes Hubo a quienes Se acercaron a mí Yo les hacía Copias fotostáticas Se las daba Y entonces Hubo un momento En que Yo dije Bueno pues Este Vamos a A lo mejor Hay que re-titarlo Entonces yo siempre Desde hace muchos años También Digamos que Mi actividad principal Es la docencia Entonces Llegó el momento En que tuve la oportunidad De pedir un año sabático Hice Un proyecto Que Para la universidad La universidad pedagógica nacional Y Pues yo ya sabía Que iba a estar De tiempo completo En casa ¿No? Entonces Pues cuando yo acababa Algunas de las cosas Me puse a trabajar En la Edición De este nuevo libro Originalmente Alguien se había interesado En nada más Que lo hiciéramos La pura re-edición Por causas Este Que Ya no recuerdo Pero Ni imputables De a mí Ni a otra persona Pues no se pudo llevar a cabo Entonces dije Bueno pues entonces Vamos a Ya si no se va a re-editar Pues entonces a lo mejor Hay que actualizarlo Y fue lo que Durante ese año sabático En realidad Fue año y medio Pues yo me puse A trabajar Este En eso Ya había empezado Y me llevo como Dos años y medio Tres años Desde la parte De la investigación La redacción Hasta que ya Por fin salió Y Esta nueva edición Que Que salió ya en el 2000 A finales de 2017 ¿No? Que se hizo una presentación Ahí en el En el foro Alicia El 13 de diciembre Este Y pues que nos fue Bastante bien Y pues yo siempre He tenido mucho cariño Por el Alicia Porque es Y además El Alicia Y las cabezas de cera Están como muy Implicadas en mi vida Porque yo llegué A la Alicia Por cabezas de cera Y es una historia Que cuando Que cuento ahí En el libro Este De cómo fue que yo Llegué a la Alicia Y el grupo que estaba Tocando Que no era el estelar Era cabezas de cera Y la impresión Que a mí me dejó Entonces Pues ya Todos los involucrados Creíamos que era Un buen lugar Y Pues lo hicimos Este No fue una invitación Como presentación De la prensa Sino a todo el público Aunque fueron Algunos colegas No todos Y Y bueno pues Que quieren que les diga La verdad es que sí Estoy muy contento Estoy muy orgulloso Porque Yo sí creo que no hay un libro Similar Hay muy Hay buenos libros De rock en México ¿No? Yo mencionaría El de Federico Rubli El de Estreméstete y Rueda Mencionaría El de El de Ter Estrada ¿No? Básicamente Yo creo que Esos dos son Los que me Me molan Como dicen Los españoles Y yo estoy muy contento Del que yo hice Porque pues Habla de una escena En la que poca gente Le hace caso Y No está todo Pero está Una buena parte Es representativo No podía haber escrito De todo Porque me hubiera llevado No sé cuántas Miles de páginas En relación A la primera edición Hay una Cerca de 160 páginas más Pero el tamaño Es mayor Es mayor Y la tipografía Es menor Entonces Hay mucha información Extra Fotos diferentes Nuevas bandas Corre del 74 Al 2016 Hay un capítulo Que hice Porque fue muy orgánico En la manera Acerca de la escena Progresiva De Monterrey Hay músicos Del resto del país Entonces Pues Es un mal Está bien bueno Muy bien Platícanos ¿Qué fue lo que Continúa? Después de que yo Hice Esa primera edición La que apareció En 99 Bueno Pues yo seguiré Escribiendo Es algo que Casi no he dejado De hacerlo Luego Como Unos años después Dije Bueno Pues no hay que hacer Otra cosa Ya es El rock progresivo Y entonces Dije Bueno A mí me gustaba mucho La Barranca Y entonces Un día Recuerdo que estábamos En el concierto De Pearl Jam El primero La primera vez que vino Y coincidimos Alonso Arreola y yo Y entonces dije Ah pues voy a hacer Un libro sobre La Barranca Ah sí Buena onda Ah claro Salió así como Una gran ocurrencia Pero a los pocos días Ya estaba yo con ellos Sentado así como Trabajando así como Una preproducción Vamos a decirle De cómo sería el contenido Y sí Después de Varias entrevistas Este Bueno De muchas entrevistas Con todos los integrantes De La Barranca Pues años después Surgió Ese libro Y curiosamente En ese entonces Este Antes Se había hecho Antes Sí creo que Un poco antes Yo había trabajado En un libro Que Acerca del Vive Latino Un libro Que Hicimos en colaboración Fernando Acercio Él hizo más las fotos Pero yo me encargué De hacer Todas las pequeñas fichas Los pequeños textos La recopilación De las entrevistas Y los textos introductorios Y después fue cuando Apareció este De La Barranca Que también Ese lo presentamos En el Alicia El 11 de septiembre Fecha muy importante Porque pues es el aniversario De Abándaro Que abarca Desde Los primeros momentos De música Profesional que tiene José Manuel Aguilera Y como atraviesa Este por sangre Azteca Hasta El momento Previo Hasta que sale El Fluir Cuando llegamos Cuando aparece El disco de Providencia El libro ya había aparecido Entonces no se pudo Incluir ese Luego de ese De La Barranca Pues este Dijimos Bueno ya Vamos a descansar Y Hace Como siete años No descansamos mucho ¿Verdad? Como siete años Pues un día Estaba yo hablando Con Alejandro González Castillo Que es Muy buen amigo mío Y también periodista Y le dije Pues hay que hacer algo Hay que hacer algo Y entonces Yo le dije Pues es que Hay que hacer un libro De ¿Por qué no hacemos Este libro De De discos importantes En el rock mexicano? Ah pues sí Le empezamos a dar forma Y la idea original Era que nada más Lo íbamos a hacer Él y yo Bueno Esa era mi idea Cuando Lo platicamos Él dijo No pues es que ¿Y a quién vamos a invitar? Le decía Él y yo Invitar Este No Yo no había pensado No Sí vamos a invitar Entonces Así Fue como se armó A instancias De esa invitación Arrábamos un cuerpo De colaboradores De más de 30 De más de 30 colaboradores Y elegimos Más de 100 discos Eran En el plan Original Eran como 115 117 De todas maneras El título Iba a ser 100 discos esenciales Pero iban a ser más Por cuestiones De Que algunos de los Elaboradores Ya al final No pudieron ayudarnos O no quisieron O no tuvieron Muchos problemas Quedó en 102 Y entonces Ese libro Fue lo que se llama El de 100 discos esenciales Del rock mexicano Antes de que nos olviden Está coordinado Por un servidor Y por Alejandro González Castillo Y pues en él Colaboran periodistas Músicos Más de 30 Les digo O sea Está desde Alonso Arreola Está Alex Otaola Está Alejandro Mancilla Está Miriam Canales Carlos Ramírez Este Jacobo Vázquez Este También Bueno Ahorita se me escapan No están No recuerdo Todos los que Nos ayudaron Pero a mí me parece También un libro Interesante Porque no nos ajustamos Solamente A una Forma de hacer rock Sino que Le dimos cabida O tratamos de darle cabida A todas las manifestaciones Que hay de rock en México Y además No nada más A lo del mainstream Sino también A la independencia Entonces sí Hay quienes dicen Es que falta este Falta el otro Pero así como falta este Pues metimos a este Y metimos a este otro Y entonces Cuando uno Se pone a leer ese libro Que además La ventaja es que No necesitas leerlo Sino que ir Por pausas Pues tú te das Te puedes dar cuenta De que ahí se está Contando una historia Entre líneas De cómo se ha desarrollado El rock mexicano Entonces este Porque lo mismo Hay los locos del ritmo Que de pronto está El aragán Que de pronto está Osomaxoma O que está Este El intestino grueso O SAIS Entonces Es una amplia gama Y pues cubre Después de 60 De 1960 Al 2012 ¿No? Y cuando lo tuvimos Pues organizamos La presentación Ahí en el Centro Cultural España Y los invitados Este Que echaron la mano Fueron la barranca Precisamente 100 discos esenciales Pues es que Te digo que Pueden haber sido 215 117 Pero era más fácil De ajustarlo así Es redondear Los 100 discos Y entonces Pues es como Se han hecho muchos libros Así como en el mundo ¿No? Y el subtítulo De antes de que nos olviden Pues es que Es el punto Donde Yo creo que Empieza a ser Más fuerte La crisis Con este asunto De la desaparición Del CD ¿No? Digo ahorita Estamos viviendo Un repunte del vinil Bastante interesante Y muy caro Pero el CD Se está yendo Por el caño ¿No? Entonces Si nosotros Agarramos la canción De El título De la canción De Caifanes Pues no fue por Una referencia A Caifanes Sino es antes De que nos olviden A los discos A los viniles A la música Que viene En un formato físico Es más que nada Ese guiño Porque Bueno Yo soy old school Yo me formé Con Con Cassettes Con Los acetatos O los viniles Como se le dice ahora Y Pues gente como yo Y muchos que siguieron Después Y muchos que me Se dieron Que son melómanos Pues saben El gozo Que hay Ver esta Parte Grande Y Abrirla con cuidado Y que tiene Un dolor especial Y la emoción Que implica Sacar el disco Con mucho cuidado Plantarlo En el reproductor Y cuando empieza Se cae la aguja Y dice Pues es Es pura magia ¿No? Y bueno Luego llegó el CD Pues se perdió Un poco de eso Pero seguía existiendo Y ahora que hay Pues USB O nada más Agarras el celular Y le pones Pues está Está bien Pero Yo no entiendo O sea Hay gente que está pagando Por algo que no tienen Porque O sea Pueden pagar casi lo mismo Que si pagaran Por un CD físico ¿No? Entonces Esa parte del título Está en Con la intención De recordar esto De que pues Los discos Parece que se están perdiendo ¿No? La práctica De tenerlos Sí Sí Yo creo que Una de las cosas Por las que de repente Me pongo a hacer cosas Es porque no termino De estar como Totalmente satisfecho Con lo que Lo que pusimos ¿No? Ese libro De 100 discos esenciales Pues de pronto Para Digamos que Causa polémica Porque para algunos O sea Hay discos Que no deben de estar Y discos que faltan Discos que consideran Importantes Y claro Pues a mí me parecía Que Que si hay discos Que no están Yo podría decir Pues no pusimos A lo mejor El Dangerous Rhythm No pusimos El Ritual No pusimos Otro como Mistus Alguien dice No pues no pusieron A Trolebus Entonces cuando dice No pusieron a Trolebus Pues es que no pusimos A Trolebus Porque el que se lo pedimos Lo entregó No está en Gran Silencio Pues sí No está en Gran Silencio Porque a quien nos lo cargamos Tampoco lo entregó Entonces Hubo un momento En que tampoco Alejandro y yo Queríamos hacer Todas las reseñas Porque implicaba Así como Repetirnos Y como que Ya rompimos un poco El espíritu del libro Evidente que Sí faltan Y hay quienes Incluso de los que colaboraron Dicen No pues es que Habría que hacer otro Y yo digo Bueno Y como lo nombramos 100 discos esenciales Del rock mexicano Segunda parte Ya me suena mucho A vacilada Pues o sea Es así como Duro de matar 25 O rápido y furioso 50 No o sea Entonces yo creo que Pues quedó así Yo lo que creo Es que Es como un punto De partida Y que Cada escena Del rock mexicano Debería de tener Su propio libro Es decir 50 discos esenciales Del rock urbano 50 discos Del reggae En México 50 discos Del rockabilly Del progresivo No porque ya es el Del otro rock mexicano Pero de cada uno De ellos Se puede hacer uno Entonces Pues Es algo de que Quienes más Están apegados A esas escenas Pues lo pueden hacer Y El nuestro El que nosotros Trabajamos Pues es como Una introducción Porque además Lo interesante Es que pues A muchas personas Que no conocían Lo que es el rock mexicano Les ha abierto Un gran panorama Entonces eso Me parece muy Muy útil La escritura Nunca Nunca me ha dejado De hecho Me siento muy mal Si no lo hago Y me siento más mal Si no lo Veo en papel O no lo veo publicado En algún medio Hace Casi 15 años Me llamó Un amigo Jesús Quintero De pronto Le ofrecieron Asumir ahí La dirección De un proyecto En el Auditorio Nacional Que es La Bitácora del Auditorio Y me dijo Bueno pues Ven a colaborar Me encargó Una primera crónica Y pues ya Vamos para Llegar a los 15 años Que yo estoy escribiendo Allí El Auditorio Tiene en su página web Cubre Todos los conciertos No importando el género Y lo mismo En el Lunario Entonces Yo ahí he aprendido Muchísimo Porque él es un editor Bastante Exigente Y nos ha hecho muy bien Pero lo mismo He aprendido He aprendido A valorar A gente como Rafael Lupita D'Alessio Este Juan Gabriel A detestar más A Timbiriche O a Matute O sea Darme cuenta De Como hay grupos Que tienen una Opereza impresionante Para un montón De seguidores He visto cosas Increíbles En el escenario Del Lunario Yo sigo colaborando Allí Y Pues A la par Estaba escribiendo Regresé Luego de un rato Como que me alejé De los medios Impresos Regresé Hace como 6, 7 años A trabajar en Milenio Que es donde Colaboro allí Trato de hacerlo Con más frecuencia Y donde Si estoy muy presente También Prácticamente Cada semana Es en un blog De Nexos Que se llama Acordes y Desacordes Nexos en línea Nexos.com Son los lugares Donde yo Habitualmente escribo O Y si me piden algo Pues para Donde me soliciten Algún texto Allí es donde Escribo Digamos que Allí se me va Así se me va El tiempo Cuando En esta cosa De vivir el rock and roll ¿No? Porque Pues si Yo desde que Entra en el rock and roll Digamos que Lo vivo Al límite Yo si quería Vivirlo así Como sexo Drogas y rock and roll Hasta que me di cuenta Que me podía matar Y yo quería seguir Escuchando Y que ya no La condición física No me daba para tanto Pero Pero si Soy una persona Que se levanta Con el rock Desayuna con rock Come con rock Maneja con rock Cuando maneja Este No uso audífonos En la calle Sino también Para hacer rock Este Y ya aprendí A dormir sin audífonos Sino también Seguir escuchando Rock and roll Escribir es Algo que para mí Es muy importante Y evidentemente Es un proceso Que ha cambiado Ha ido variando Con los años Cuando yo empecé A escribir Mis primeros textos Pues yo ni pensaba Que lo iban a leer ¿No? Francamente Yo nada más Lo veía impreso Y jamás pensé Después Un día Descubrí que me leían Y ese día Me cambió la vida Porque me di cuenta De que yo tenía Una responsabilidad Que de pronto Había gente Que me hacía caso Este O que le interesaba Lo que yo decía O que le abría Una puerta Entonces En ese momento Fue así como Empezar a adquirir Más responsabilidad Después Ha sido Un gozo Porque me he dado cuenta De que algunos De mis textos Fueron importantes Para gente Que yo jamás Pensé Que lo podrían leer Me parece Que sí es Muy importante Para mí Escribir bien O sea A la vieja usanza Digamos De Pues de los escritores ¿No? Sí A mí me cuesta mucho Pensar En En que A mí A mí me influyeron Muchas Muchas personas Walter Schmidt A la torre Pluma Toda la gente De la vieja guardia A ellos les aprendí mucho Pero les aprendí mucho Sobre rock Nunca los tuve Como modelos Ni a par medias Ni a José Agustín Nunca los tuve Como modelos Para escribir Para mí Mis modelos De escritura Eran otro tipo De escritores De ellos Aprendí Infinidad de cosas Sí Y de hecho A ellos les debo Mucho De lo que yo sé De rock ¿No? Porque ellos Son como Mis tutores Sin saber O sea Uno cuando escribe No se da cuenta De que a veces Puede ser el tutor De personas ¿No? Y entonces Ya cuando te das cuentas Cuando dices Ah O sea Es que sí Tengo responsabilidad Y entonces Pues tengo la responsabilidad De dirigirme De la mejor manera posible Y que Tratar de ser Lo más objetivo Y a lo largo De los años A mí me da gusto Ver que creo Que mi trabajo Es sólido En esta cuestión De que he procurado Hacerlo bien Que hay gente Para la que es Padre o importante Leer Porque estoy al pendiente Todavía de las cosas Actuales ¿No? No de lo que acaba De salir ayer Pero a lo mejor De lo que ha salido Hace un año Este No me gusta escribir De cosas De la nostalgia A pesar de que Claro Pues a mí me gusta Mucho un grupo Como los Jarvers Pero nunca he escrito Nada de los Jarvers A lo mejor Algún día se me ocurre Mis bandas favoritas De la extranjera O sea Magma Y a veces Si escribo Escribo de Magma Pero si hay alguna Cosa nueva que decir O de Khan O sea Henry Cow Es el grupo Por el que yo Uno de los grupos Por el que yo Llegué al rock progresivo Y creo que Escribo una Soda cosa de ellos Pero Pues si me interesa Mucho escribir De lo que está pasando En México Me parece que Es allí donde incide Mi trabajo ¿No? O sea Donde Me he dado a la tarea De De Decirle a la gente Que hay cosas Que están pasando Que a veces Que si está padre Que sepamos Lo que está sucediendo En Croacia O en Eslovenia O en Checoslovaquia Londres Pero también está padre Que sepamos Lo que está sucediendo En Tultitlán O que sepamos Lo que está pasando En Aguascalientes Hay una escena Muy rica de rock En México Y me interesa Que se conozca A mí Y a muchos otros Porque es un Es un momento Muy padre Hay muchas bandas O sea Y qué bueno O sea La verdad es que Yo no tengo nada Contra los dinosaurios De aquí del rock En México Pero quisiera Que se abrieran Más espacios Y que se escucharan Más las propuestas Jóvenes Y porque finalmente Escribir Y escuchar música Es algo que a mí Me mantiene Este Joven Sí, ya sé Me veo aquí Así como Ya está jado Y todo Y sí, el espejo Me devuelve esa imagen Pero en espíritu Yo cada vez que Escucho música Me siento Como si tuviera 11 otra vez Bueno, no 18 Quiero agradecer Esta entrevista A Ricardo Rico Por los caminos del rock Además Públicamente Porque el trabajo Que ha estado haciendo Pues también Es una forma Importante De documentar Más Lo de los músicos Un saludo A todos aquellos Que se han topado Con mis textos Y que Les han sido De utilidad Utilidad en el sentido De decirles Que hay algo allí Que lo pueden escuchar No saben La verdad Sí me da mucho orgullo Que haya Yo toparme a veces Con gente así en la calle Que dice Ah, tú eres David Cortés Quién sabe Qué se esperan encontrar Pero ya cuando Me saludan Agradablemente Y claro Que sí me da gusto ¿No? Yo estoy Muy, muy comprometido Con este asunto Del rock Les repito Como dije al principio A mí me cambió la vida Y me ha dado Ya he estado allí En los momentos Alegres En los momentos duros Como decía Duke Ellington Pues la música Es como mi amante Me gusta Eso me gusta Si es demandante Como cualquier otra mujer Se le puede dejar Sin menos Sin los mismos problemas Que una mujer Se le puede O obviar O hacerle caso Pero al final Una regresa a ella Porque Una vez que se hizo Este maridaje Es difícil Dejarlo Entonces Yo sé que muchos De ustedes A veces no pueden Tener el tiempo Para dedicarse Como quisieran Escuchar la música Pero Prestenle atención Siempre Habrá Algo padre Algo interesante Y digno De escuchar Sobre todo A la vuelta De la esquina Donde no siempre Se esperan Encontrarlo Dicen que han cerrado La fábrica de acero Y que ese hombre Que repara autos No volverá A verte Tomó un autobús Con rumbo desconocido Ajustó las gafas Y guardó silencio Y no volverá Y no volverá A verte Y no volverá A verte Dicen que algunos Miran aún la luna Y que en la carretera La línea Es la espuma Y no volverá A verlo Y no volverá A verlo